Para dominar la parte contable e impositiva de tus clientes, para asesorar, para que tengas tu empresa, tu emprendimiento, es muy importante, y que no te engañen, eso sí, es muy importante que conozcas en nuestro país los tipos de facturas existentes. Para esto quiero explicarte la estructura legal en Bolivia. Siempre va a dominar esta estructura legal en nuestro país. A la cabeza la constitución política del estado que te habilita a tener una actividad económica. A continuación la ley 843 que te indica que por todo ingreso de dinero tienes que pagar impuestos. Existen decretos supremos que te indican qué tipo de impuestos vas a pagar. En este caso, bueno, existen decretos supremos para el RSR IVA, el reintegro del IVA, existe decretos para alguna reglamentación del IVA y del IT cuando existen modificaciones. Y un poco más abajo encontramos las resoluciones ministeriales que son los arreglos a decretos supremos, aparte son arreglos a las leyes y las leyes alguna condicionante para la constitución política del estado. Bueno, en nuestro caso en especial en este módulo, en estos análisis de casos, tenemos la resolución normativa de directorio 102111. Aquí está. Que habla sobre un nuevo sistema de facturación en Bolivia que se ha implementado al sistema SIA, sistema integrado de la autoridad tributaria. Es muy probable que, no sé si decirte que cada año va a haber una actualización, cada mes, cada día o cada que existan modificaciones a estos casos. Incluso, por lo menos en la temporada de enero, ha habido actualizaciones a este sistema todos los días. Lo que ayer hacías, hoy te afecta como un problema, como un error. Ahora, pero necesitamos aprender muy bien que con esta resolución, el gobierno habilitó, hizo pequeños cambios a facturaciones que siempre han existido en nuestro país. Te voy a explicar bastante de ellos. Necesito que hagamos un buen análisis. Necesito que prestes atención. Cada caso es diferente. Estamos en la etapa de análisis de casos porque podrías tener clientes, podrías tener, en tu caso, tener una empresa con algún tipo de facturación especial. De repente, te emiten algún tipo de factura especial, etc. Recuerda que yo siempre voy a estar en línea para cualquier consulta. Vamos a analizarlas o los tipos de facturas según esta resolución. Resolución.